Hola a todos, hoy les traigo la película, Black Widow. El link ya está disponible en la descripción, y también en el comentario. Al entrar, elijas la calidad que quieras, luego selecciona el link, después pasarás por el acortador, lo descarga, y listo. A disfrutar la película. Y bueno, no se olviden suscribirte al canal, y darle a la campanita para que llegue la notificación para más videos, para descargar películas, series y más. Hasta la próxima.